Es un pequeño atolón en el Pacífico Oriental y pertenece a Francia, aunque nadie lo habita desde hace décadas. A continuación te contaremos por qué muchos mexicanos discuten la soberanía de la isla Clipperton, que fue testigo de una de las tragedias más increíbles del siglo XX. Además, recorreremos las islas más inhóspitas de esa región. En el noreste del Océano Pacífico nos encontramos con la isla Clipperton. También conocida como Isla de la Pasión. Es una posición francesa de ultramar y por su ubicación se encuentra bastante aislada de otras tierras emergidas. Podemos observar que está a 1.200 kilómetros de Acapulco y a 5.000 de Hawái. Lo más cercano es el archipiélago Revillagigedo, que pertenece a México y está a 1.000 kilómetros. Tiene un perímetro de 11 kilómetros. Es decir, si queremos correr una maratón allí tenemos que darle casi 4 vueltas completas a la isla. Si bien pertenece a Francia, México ha reclamado su soberanía, ya que había ejercido posesión y consideraba que le correspondía legalmente. Para entender el reclamo mexicano y el actual estatus, conozcamos su increíble historia. En 1704 fue descubierta por el inglés John Clipperton. Como era un pirata, el imperio británico no pudo obtener derechos sobre la isla. Unos años más tarde llegaron dos franceses. Coincidió con el viernes santo de ese año, por lo que la nombraron Isla de la Pasión, una toponimia similar a la de Isla de Pascua. Ya en el siglo XIX México se independizó de España. En la Constitución que sancionó se detalla específicamente a la isla Clipperton como una de las posesiones. Sin embargo, Francia no lo reconoció y quiso dominar la isla. En 1858 Napoleón III dio la orden para que un militar tome el territorio. A fines de ese siglo se interesarían los estadounidenses también. Es que ya no se trataba solo de una cuestión estratégica, sino que se había descubierto que se podía explotar el guano, el mismo mineral que hizo rica a Nauru un siglo más tarde. En 1906 se instaló una empresa, la Pacific Island Company. Se hizo de acuerdo con México, que comenzó su etapa de mayor dominio del territorio. Porfirio Díaz, quien era el presidente, envió una delegación militar al mando del capitán Ramón Agnú, quien sería gobernador durante 10 años. Esa fue tal vez la época de mayor prosperidad. Lían unas 100 personas, se construyó un muelle, un faro y hasta una pequeña vía de ferrocarril. Gustavo Schultz, un alemán que trabajaba en la empresa, plantó 13 cocos en la isla, ya que no había una gran vegetación. Durante esa época llegaba un barco cada dos meses proveniente de Acapulco con provisiones. Pero la prosperidad duró poco. Es que el guano de la isla era de mala calidad y el precio era muy fluctuante, por lo que el negocio no dio los frutos esperados. En 1910 la compañía dejó de operar. En ese entonces continuaban las disputas entre México y Francia por la soberanía del lugar, por lo que se sometieron a un arbitraje que encargaron a la Santa Sede. Mientras tanto, en el continente comenzó la Revolución Mexicana. En 1914 el barco que llevaba provisiones regularmente ya no lo hizo más. Los pobladores debieron arreglarse con lo que tenían, que era muy poco. Pero afortunadamente estaban los cocoteros. Fueron la única fuente de vitamina C, lo que permitió evitar el escorbuto y que algunos puedan mantenerse con vida. Aunque la situación comenzó a complicarse. Cada vez morían más personas, incluido el gobernador Agnú. En 1917 quedaban ocho mujeres, siete niños y un hombre, quien empeoró aún más el panorama. Hablamos de Victoriano Álvarez, que se autoproclamó rey y comenzó a violar y a asesinar a las mujeres de la isla. Hasta que, finalmente, las que quedaban pudieron matarlo a él. Poco tiempo después, con solo once personas en la isla, un barco de guerra estadounidense rescató a los sobrevivientes y puso fin a la tragedia de Clipperton. Faltaba todavía el resultado del arbitraje, que la Santa Sede encomendó a Italia. El rey de ese país, Víctor Manuel III, falló en 1931 a favor de Francia. Según su visión, México no había podido demostrar que España hubiera descubierto la isla o tenido posesión antes que los franceses. México aceptó el fallo y eliminó la posesión de Clipperton de su constitución. El siguiente hito en la isla se produciría durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, visitó dos veces el atolón. Lo quería ocupar para que sirviera de base de operaciones en el Pacífico. Con el fin de la guerra, Estados Unidos se iría de la isla que ya no sería habitada regularmente. Solo hubo expediciones de investigadores y visitas de algunos radioaficionados. Sin embargo, Clipperton no es la única isla que se encuentra en esta zona. La parte oriental del gigante Océano Pacífico tiene pocos territorios emergidos. Igualmente, hay algunas islas que se destacan por su diversidad y aislamiento. En primer lugar observamos el archipiélago Rivilla-Gigedo, que ya fue mencionado. Se trata de cuatro islas, de las cuales dos están deshabitadas y en las otras dos hay presencia militar. Luego nos encontramos con la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica. La UNESCO la declaró Patrimonio Mundial por su biodiversidad y es uno de los mejores lugares del mundo para bucear. No tiene población estable. Un poco más al sur llegamos a la isla de Malpelo, que es colombiana. Desde 1986 tiene un destacamento militar, pero se cree que nunca hubo población civil. Desde allí podemos apuntar al suroeste para llegar a las más conocidas de este recorrido, las Islas Galápagos. Se trata de un archipiélago ecuatoriano famoso por su biodiversidad, ya que cuenta con una gran cantidad de especies endémicas. Son en total 22 islas y más de 100 pequeños islotes. Y finalmente llegamos al último punto del recorrido, el archipiélago chileno de Juan Fernández. Cuenta con dos islas grandes y algunos islotes más pequeños. A principios del siglo XVIII allí estuvo durante cuatro años Alexander Selkirk como náufrago. Historia que habría inspirado a la novela Robinson Crusoe. Así concluimos nuestro recorrido por las islas del Pacífico Oriental, alejadas del continente. ¿Te parece que México tiene argumentos para reclamar la soberanía de Clipperton? Dejanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá nos gustaría invitarte a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás apoyarnos para que sigamos creciendo. Además podrás acceder a contenidos exclusivos.